Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Yas, bienvenidas una vez más a mi canal. Estoy muy contenta de que estés conmigo en otro video. Y el día de hoy te traigo el reto de maquillate con 100 pesos. Me di la tarea de buscar maquillaje muy económico y este fue el resultado. Hasta me alcanzó para pintarme las uñas. Si quieres ver este maquillaje, quédate. Comenzamos con este delineador de ojos en tono café de la marca IM. Me costó 10 pesos en bodega horrera. Aparte pigmenta muy bien. También ahí encontré esta máscara para pestañas, igual de la marca IM, de silicón. Y me costó 10 pesos. También encontré este labial de la misma marca, en tono fresa, igual me costó 10 pesos. Encontramos el polvo compacto de la marca IM, que tiene arroz y también me costó 10 pesos. Es en tono gitano. De la marca NIRVANA encontré este maquillaje líquido, que tiene protector solar, colágeno y vitamina E en tono beige. Y este me costó 35 pesos. Esta paleta de sombras la compré en una papelería que está cerca de mi casa, que aparte de vender artículos escolares y de oficina, también tiene cosméticos muy accesibles. Esta paletita me costó 15 pesos. Y por si fuera poco, también me alcanzó para mi esmalte de uñas. Yo agarré este en tono rosita y también me costó 10 pesos. Vamos a comenzar aplicando nuestro maquillaje por todo el rostro. Y con una esponjita lo vamos a distribuir muy bien en toda nuestra carita, para que quede parejito. De esta manera. Ahora vamos a tomar nuestra paletita de sombras y vamos a tomar el tono beige. Y lo vamos a pasar por nuestro párpado. Tomamos un tono rosadito y lo aplicamos en la cuenca del ojo, de esta manera. Difuminamos. Y ahora tomamos un tono fuchsia para intensificar el color. De esta manera. Tomamos de nuevo el rosa y lo aplicamos abajo. Tomamos el beige y lo aplicamos. Ahora vamos a rizar nuestras pestañas. Y antes de aplicar la máscara de pestañas, vamos a aplicar este delineador. Con un delineado muy sencillo. La verdad es que este lápiz me encantó porque pigmenta muy bien. Ahora sí, seguimos con la máscara de pestañas. Y la aplicamos desde la raíz hasta la punta. Ahora con el lápiz vamos a delinear un poquito. Y aplicamos la máscara de pestañas. Ahora vamos a hacer nuestras cejitas igual con el lápiz cafecito. Aplicamos y difuminamos. Y del otro lado hacemos lo mismo. Aplicamos y difuminamos. Ahora vamos a sellar nuestro maquillaje con nuestro polvo de arroz. De esta manera. Tomamos el blush y lo aplicamos en nuestras mejillas. Volvemos a tomar la sombra beige como iluminador. Y lo pasamos por la nariz, nuestros pómulos, bajo las cejas y en el arco de cupido. Ahora vamos a pintar nuestros labios. Nos faltó iluminar nuestro lagrimal. Y listo. Paso para pintarnos las uñas. Y aplicamos nuestro esmalte en las uñas. Y todo esto por $100 pesos. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Y si te gustó no te olvides de darme un like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!